Bueno, cuando las personas suelen querer entender los tips, a los cuales yo llamo las claves de la magia, para llevar adelante una transformación de su vida, bueno, de esto voy a hablar en este video. A veces la persona tiene la idea de que la magia solo es hacer un ritual, un ritual del cual uno está internamente desconectado, o sea, hago el ritual, como siempre explico yo, para atraer la abundancia y el amor, e internamente no estoy conectado con la abundancia y con el amor, porque no me reconozco abundante, porque no me reconozco digno de amor. Entonces digo, sí, pero estoy haciendo el ritual con fe, pero no estás alineado internamente, no estás en la actitud, en la vibración, en el nivel de conciencia correcto, para que ese ritual dé un resultado en ese mismo nivel vibratorio. Por eso mucha gente tiene el problema de, hice un ritual de apertura de camino, hice un ritual de abundancia, o estoy yendo a hacer tal o cual trabajo, Rodrigo, pero me doy cuenta que pasa el tiempo y todo igual. ¿Y qué sería todo igual? No te sentís abundante, no te sentís digno de amor, no te sentís bien con vos mismo, estás esperando sentirte bien con vos mismo, o amarte el día que todo a tu alrededor sea como vos querés. Entonces, ese es el principal error que se comete en la magia, y error que está sustentado por la gran mayoría de brujos, que son brujos que hacen una práctica de magia ceremonial, hacen una ceremonia, un ritual, pero eso no está alineado internamente. La persona hace el ritual, lo hace con fe, pero internamente sigue siendo la misma persona, con carencias, con falta de, digamos, de seguridad interior. No está alineada la persona con lo que quiere atraer. Básicamente eso, ¿no? Entonces, algunas claves de la magia como para entender cómo lograr esta alineación, o cómo hacer más efectivo el trabajo, el ritual, o cualquier cosa que uno esté haciendo por cambiar, porque esto que digo no es que solo se aplica a personas que están haciendo un ritual, sino personas que están intentando algún cambio, alguna transformación en su vida, mediante un montón de métodos alternativos, esotéricos, holísticos, porque hoy día hay muchos métodos, muchos caminos, ¿no? Bueno, el primer punto es la repetición. Vos encontrás una herramienta en el método, en el camino mágico donde vos estés transitando, ¿no? Para sentirte bien. Supongamos que la herramienta es una afirmación, o la herramienta es una determinada práctica de visualización, o tal o cual herramienta la que sea. Bueno, hay que entender que de buenas a primeras uno no se transforma en el maestro, o sea, si uno está sufriendo, está mal, lleva adelante una herramienta, una afirmación. Vos vas a decir, Rodrigo, sí, me sentí mejor, pero enseguida a los diez minutos caí en lo de antes, no me siento digno de amor, me siento desempoderado, y bueno, vuelvo a repetir la afirmación, supongamos la afirmación, yo soy poder infinito, yo soy poder infinito. Sí, ahí me siento mejor, pero termino la afirmación y me caigo de nuevo, Rodrigo. Hay que repetir el ejercicio, repetir la herramienta, insistir, es fundamental insistir. Las personas prueban a veces métodos fantásticos de sanación, los prueban tres veces. Como se dan cuenta que no transformaron su vida porque lo experimentaron tres veces, dicen, no, no sirve, entonces lo dejo, porque me vuelvo a sentir mal. No hay persistencia, no repite la persona. La persona prueba, me siento mejor, a ver cómo me registro media hora después. Me registro, o sea, me siento yo como una persona desempoderada, suelto el método. No, porque no me dio resultado. Es que vos tenés que repetir algo mil quinientas veces, no tres veces, para provocar un cambio real. Estamos hablando de cambios reales o magia real. No promesas del cielo y las estrellas que después no son reales. Estamos hablando de transformaciones reales internas. Hay que repetir la herramienta mil veces, que es una manera de decir. Seguramente mucho antes usted va a encontrar cambios muy fuertes, pero hay que repetir, hay que insistir, hay que persistir. Yo noto que a veces las personas dicen, sí, empecé a hacer tapping. Tapping es una herramienta de tipo psicológica para una liberación emocional. Sí, lo hice dos veces, me sentí mejor, Rodrigo, pero ya no me sirve. Pero ¿y por qué llegaste a esa conclusión? No, porque después de la segunda vez, a la media hora, otra vez volví a tener ansiedad y me pasó esto y me pasó a lo otro y volví otra vez a desequilibrarme. Pero es que no es problema de la herramienta, es que no hay persistencia. Entonces hay que entender que para generar un clima energético positivo, si a uno naturalmente le cuesta, no lo tiene, uno no se siente abundante, se siente víctima, uno vibra como víctima. Hay que empezar a repetir, si es posible, varias herramientas todos los días, un poquito a la mañana, un poquito a la tarde, un poquito a la noche. Entonces ahí sobrevienen los cambios. No querer trabajar una herramienta o un ritual y transformar toda tu realidad. Voy a hacer un baño de pétalos de flores y transformar toda mi realidad. Mira, no va a pasar. Y lo digo yo que recomiendo el baño de pétalos de flores. Recomiendo ese tipo de ritual que ayuda, pero si vos no te amás, te haces un baño de pétalos de flores, te podés sentir bien, pero vas a seguir sin amarte. Vas a seguir sin amarte. Vas a seguir reaccionando de una manera oscura frente a las cosas, supongamos desagradables, que te pasan. Ahora abordamos ese tema. Entonces, primer punto, repetición, repetición, persistir. Cualquiera sea la herramienta que vos adoptaste, adquiriste para ir para adelante. Sé que muchas veces esto es muy incómodo y suele no gustarle a la gente que yo hable este tema. Yo hablo de lo siguiente, digo, un ritual para que usted consiga lo que usted desea y para manifestar de la noche a la mañana. Entra 1500 personas al video en vivo. ¿Por qué? Porque así piensa la gente y así le va como le va a la gente. Que van de brujo en brujo y no solucionan nunca nada porque no se están haciendo cargo. No se están haciendo cargo de la transformación interior. Entonces, primer punto, repetición. Segundo punto, ¿cómo reaccionamos frente a lo que nos pasa? Todos hemos pasado por situaciones de estar arriba, de estar en el medio y de estar abajo. Cuando pasamos a estar abajo, generalmente la reacción que tenemos es de rechazo, no es de aceptación, no es de empezar a vibrar alto. No, porque estoy abajo, ¿cómo me voy a sentir bien? ¿Cómo voy a tener una actitud de agradecimiento al universo? Si estoy abajo, Rodrigo. Es que la actitud de agradecimiento te atrae, te hace vibrar en otra frecuencia y te atrae otro contexto energético. Ahora, si a vos te empiezan a pasar cosas malas y no aceptás y te enojas y te cabreas con vos, con el universo, con los demás, entras en toda clase de conflicto y de pensamiento tóxico, cosa que nos pasa a los seres humanos, ¿no? Porque alguien nos hiere y generalmente tenemos una reacción de ataque. Empezamos a decir mentalmente, ¿por qué la persona me dice lo que me dice? ¿Cómo me lo va a decir a mí? Tiene que pagar, es una mala persona. Y en vez de aceptar, en vez de fluir, fíjense que la reacción es clave. Porque alguien nos hiere, si nosotros inmediatamente nos enojamos o caemos al fondo del abismo de una crisis o estamos bloqueados y no podemos romper con ese nivel de conciencia en el que quedamos atrapados, vamos a seguir atrayendo en ese mismo nivel. No vamos a producir un cambio cuántico. Entonces es muy importante percibir cómo son las reacciones de uno mismo. Yo cuando estuve en Estados Unidos tenía un amigo que era budista y él, al principio de la práctica, era una persona, o sea, cuando él empezó a tomar contacto con la meditación, muy enojada. Entonces cuando él iba a hacer auto-stop, o sea, hacer dedo, como decimos los argentinos, para que alguien te lleve en Miami, cosa que no es fácil, ¿eh? En ningún lugar es fácil que alguien te lleve si no te conoce. Él hacía auto-stop con cara de enojado y con cara de triste. ¿Quién le paraba? Nadie. Nadie. Él empezó a hacer una práctica y empezó a sentirse más feliz. Hacía el auto-stop sonriendo y le paraban los autos. Esto es lo mismo. Lo que estoy explicando es básicamente eso. Las personas que dicen, no, me dijo el vidente que va a salir todo mal, que todo es catastrófico, que todo es negativo, me hicieron brujería, ya está vibrando y generando la atracción de un contexto energético en ese nivel de conciencia. Yo no estoy diciendo que uno se tenga que auto-engañar y decir, uy, estamos en una situación jodida. No, no estoy en una situación jodida, estoy en una burbuja donde soy feliz. Yo no estoy pidiendo eso. Estoy diciendo, bueno, ok, en la vida nos toca estar arriba, en el medio y abajo. Bueno, hoy estoy abajo, me pasa esto, esto y esto. Pero la actitud mía, voy a intentar ser consciente de que cuanto más positiva y más luminosa la actitud, más rápido y mejor y más profundo voy a salir del problema. Ahora, si yo tengo una actitud negativa y entro en combate, en conflicto, y le doy mi energía a todos los conflictos y a todo el rollo mental que nos hacemos, porque tenemos mucho ruido mental, lo que voy a hacer es desgastarme, atraer otro contexto energético, entonces las personas a veces dicen, tengo miedo de los muertos, Rodrigo, me pegaron un muerto o un santero, o tengo miedo de los espíritus o de las energías, pero justamente con el nivel de conciencia en el que vibramos, con cómo pensamos cuando nos pasa algo malo, ahí estamos atrayendo un contexto energético determinado, que algunos le dicen entidad también a eso. Yo no coincido mucho con esa idea. De hecho, sí pasa que cuando entramos en contextos energéticos muy oscuros, porque nosotros estamos muy mal, la reacción es tu responsabilidad. Vos podés decir, estoy mal porque me pasa esto. Ok, pero a otra persona que le pasa eso, sea lo que sea, si tiene una actitud más positiva, está más cerca de la solución, está más cerca de la sanación, está más cerca de resolver el problema, de que se abran otras posibilidades de otros caminos. Bueno, no sé, espero que se entienda. Ahora, cuando uno está mal, le pasa algo malo y cae en la oscuridad y uno es una víctima y uno está con la telenovela mental de que este te hizo esto, esto te hizo lo otro, tiene que pagar la justicia divina, bla, bla, bla. Uno empieza a recorrer de brujo en brujo y lo único que conecta son con contextos cada vez más oscuros y con entidades y todo eso se te pega. Porque todo eso te entra cuando vos estás vibrando en ese mismo nivel. Vos estás vibrando realmente bien, no se te va a pegar ninguna entidad de las oscuras, de las oscuras. No se te va a pegar eso. Por eso a veces esa cuestión de que el principal problema es que son los espíritus, que los muertos, Rodrigo, pero nos tenemos que fijar cómo estamos vibrando nosotros. Nosotros estamos vibrando bien, no se te va a pegar. Bueno, estoy vibrando mal, no puedo manejar lo que siento. Ok, te entiendo. A mí me pasó muchas veces en el pasado, me pasó muchas veces. Somos seres humanos. Se me pegaron entidades también, bueno. Entonces el problema hay que trabajarlo en distintos niveles. Hay que limpiar, sacar la entidad, pero también tiene que haber un cambio de chip mental. A ver si yo puedo hacerme consciente de cómo reacciono frente a lo que me pasa todos los días. Si algo que me pasa menos, jamé enfurece, busco venganza, me siento una víctima, sigo atrayendo lo mismo. Y por supuesto, en el hacer, todos los días uno tiene que intentar hacer las cosas de la mejor forma posible. Pero en este caso estamos hablando un poco de la parte cuántica. Como uno piensa, atrae. El universo es un espejo de uno mismo. Por supuesto, cuando digo esto, aparecen un montón de personas y me dicen, pero usted cree que yo soy estúpida, Rodrigo, ¿cómo el universo va a ser un espejo de mí si todo sale mal en el exterior y yo no soy el? ¿Cómo voy a ser yo el creador de esto? Lo que pasa es que somos creadores inconscientes. Nuestro caos interno se hace cargo de la realidad externa y llega un punto que quedamos atrapados, no podemos salir de ahí. Tercer punto, ¿cómo recuperar energía? ¿O cómo que alguien no te robe energía o que las situaciones no te roben energía? Los conflictos que vivimos todos los días. Cuanto más consciente estés, más energía vas a recuperar, menos te la van a robar. Porque la limpieza o la protección, para mí, no es solo una cuestión de decir, vamos a limpiar esta entidad, esta magia, esto, lo otro, sino también entender que cuanto más consciente, más empoderado esté el consultante, menos le van a robar energía sus conflictos internos, por ejemplo, o lo que dicen los otros de mí o lo que me está pasando me va a robar menos energía. ¿Por qué? Porque si yo no soy consciente, la situación me va a atrapar y voy a empezar con toda esa especulación y voy a entrar en conflicto. ¿Y a qué me refiero con esa especulación? A todo lo que pensamos y pensamos y sobrepensamos todo el día cuando nos pasa algo que no nos gusta, algo desagradable, algo malo, y empezamos a quedar atrapados en eso y no podemos salir, ¿no? Y entonces nos engulle energéticamente eso y no son los espíritus ni los fantasmas, es que nosotros somos poco conscientes y enseguida nos jalan los pensamientos. Viene a la mente alguien que te hirió en el pasado, enseguida te atrapa y empezás a odiar a la persona, empezás a recordar todo lo que te hizo y cuánto te llevó esa ensoñación o esa película, 20 minutos, te robó 20 minutos de energía y vos si no entendés todo esto decís es la persona que me lo robó, no, es que vos no estás consciente, si estás consciente soltás enseguida y si querés estar consciente por supuesto que hay que trabajar prácticas como las de la meditación, es fundamental para que no nos robe energía todos los conflictos que principalmente ocurren en la mente y que desequilibran completamente la energía por eso hay mucha gente que viene a la consulta recién antes de empezar el vivo Rodrigo tengo una maldición ¿de qué maldición estamos hablando? pero es que todo me sale mal ¿cuál es su responsabilidad? ¿o usted se hace cargo de algo del por qué todo va mal? no, no, si yo hago siempre las cosas bien todo me va mal esto tiene que ser una maldición ese es el problema las personas creen que todo es una maldición y no puede enfocar no hay conciencia no se da cuenta no se da cuenta y frente a todo lo que pasa como no hay conciencia que es este último punto todo atrapa la mente de la persona la persona todo el tiempo pierde energía pierde energía que podría estar poniendo en otros proyectos por lo tanto no provoca prosperidad bienestar entonces dice tengo una maldición no se da cuenta es evidente Rodrigo porque estoy todo el día pensando en esto pensás en eso porque no hay conciencia no hay trabajo en estar presente en estar consciente en decir a ver todo este pensamiento que viene a la mente me está jalando me está atrapando es solo pensamiento está ahí está en la mente viene y se va pero resulta que conmigo viene me atrapa y me tiene dos horas pensando pero porque yo le doy esa fuerza porque no hay trabajo respecto de volverse más consciente más despierto y no estoy hablando de cuestiones de iluminación o de personas que se yo que están en un nivel espiritual por encima de los demás estoy hablando de prácticas simples que si las personas las hacemos un poquito todos los días o de vez en cuando nos vamos a dar cuenta que nos volvemos conscientes y no nos atrapan tanto los pensamientos oscuros y tenemos mejor reacción cuando nos pasa lo que no nos gusta que dicho sea de paso lo que no nos gusta o nos parece negativo quizá ocurre como yo siento en pos de un bien mayor que a veces no se entiende en el momento presente momento presente todo me sale mal reacciono mal no soy inconsciente y yo creo que no hay ninguna solución de lo que me pasa entonces estás dormido no estás despierto y todo lo que te pasa justamente es para estar un día tan y tan mal que un día te despertás y decís no quiero no quiero seguir así me quiero despertar quiero empezar a entender lo que me pasa cómo salir del problema y ahí la persona ya se consiente y ya no le pasa el día de mañana supongamos después de un de un proceso de un camino que hace la persona ya no le pasa más todo esto ahora para qué sirvió todo esto oscuro que le pasa para llegar a ese otro estado y de ese otro estado aprenderá para llegar a otro y de ese otro a otro porque es un proceso de aprendizaje y de experiencia la vida por lo menos para mí esos tres puntos quería explicar y bueno si había alguna pregunta ahora la voy a contestar la persona que dice esto por último mire mi problema no tiene solución mire siete veces siete cuarenta y nueve siete por siete cuarenta y nueve cuarenta y nueve soluciones tiene cada problema es una forma numérica numerológica de hablar tiene infinitas posibilidades la vida suya las soluciones si usted dice no tiene soluciones porque está dormido o dormida lo que pasa que hay que entender que a veces la solución no es la que nosotros nos gusta porque la que nosotros nos gusta por ahí no puede ser porque no es la más sabia porque no contribuye a nuestro bien mayor y nosotros no lo podemos entender en el momento presente entonces como no es la solución que quiero yo entonces no hay ninguna solución entonces usted ha dormido entonces que limpieza va a ser espiritual si usted ha dormido hay que entender que la vida tiene infinitas posibilidades pero se abre una puerta y también se cierran otras para que se abran determinadas puertas otras se tiene que cerrar me parece bastante razonable esto para cambiar tu vida hay un montón de caminos posibles pero por el que vos querés transitar quizá se puede o quizá no se puede y si no se puede y vos tenés una actitud de resistencia de no entender de comprender y de darle para adelante con los rituales cuando ya lo probaste 5, 6, 7, 8 veces te terminás provocando un bloqueo y terminás provocando que vos digas no, no hay solución Rodrigo si, tu vida tiene solución tu vida tiene sentido y tenés mil caminos por delante o 49 soluciones lo que pasa es que no las podés ver y todo eso te roba energía cuando uno entiende esto y acepta lo que es uno puede hacer lo mejor posible con la magia para que algo se dé supongamos que se te da y sos la persona más feliz del mundo perfecto no vas a ver mi canal y está muy bien y es lo que tenés que vivir fantástico pero supongamos que no bueno vos abordás un nuevo camino ese nuevo camino te lleva a otro lado a otra circunstancia que si vos estás más luminoso más consciente retenés tu energía no la estás largando todo el tiempo en conflicto salí de la posición de víctima equilibras tu energía vas a generar otro contexto energético vas a funcionar todo distinto y quizás ahí sos feliz y te recordás todo lo que te pasó y te das cuenta que todo sirvió para algo y menos mal que no se te abrió antes el otro camino porque te ibas a joder la vida quizás y por este camino te salvaste en términos de que llegaste a donde vos sentís que tenés que estar en la vida en una situación supongamos de felicidad con cierta plenitud proyecto familia amor lo que sea en tu proyecto de vida bueno simplemente quería decir esto